La joven no tuvo recado en expresar lo que piensa. Este fin de semana Sergio Pérez revelaba en Viva la Vida que las cosas podrían complicarse mucho más para Ana María Aldón debido a que su hija Gemma Aldón podría estar teniendo conversaciones con un periodista de una reconocida revista, y esto podría convertirse dentro de poco en una exclusiva. Como si eso no fuera suficiente, esta semana arremetió en contra de Rocío Flores sorprendiendo la forma en cómo lo ha hecho. Ha sido el diario La Razón el encargado de adelantar la información. La primogénita de la diseñadora ha respondido de forma tajante a uno de los mensajes que le llegó en las redes sociales a una usuaria finco La Marea Azul. Sus palabras son una clara referencia a la nieta de Rocío jurado por el hecho que la alejó de Rocío Carrasco. La que pega palizas de muerte a sus madres respondía Gemma Aldón en Instagram. De seguro una reacción que no será del agrado de Rocío Flores quien ha luchado por dejar este tema en el olvido, pero todo se ha tornado muy complicado. Y no sería la primera vez que hija de Ana María Aldón da un paso al frente por dejar en evidencia que la ex superviviente, claramente, no es de su agrado. Hace algunos días afirmó que si yo contase todas mis verdades, pueden rodar cabezas. Sus últimos movimientos dejan en evidencia que se acerca la polémica. Asimismo, Gemma Aldón con esa respuesta a la usuaria, reafirmó que no está de lado de Rocío Flores. Todo lo contrario, se posiciona a favor de Rocío Carrasco, a quien apoyó públicamente en su perfil social en Instagram con un contundente mensaje al que hace referencia por el estreno del nuevo documental. Ella, fuerte y valiente, ya no la callan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!